Gracias, Senador Lusto, por la interrupción. Bueno, por la respuesta. Primero, buenas tardes, señor Lijo. Por la respuesta que acaba de dar, usted dijo generar el marco, la justicia debe generar el marco. ¿Cuál sería ese marco? ¿Qué imagina usted? Sí, se pueden hacer audiencias públicas con la intervención de todas las partes y establecer cuáles son los principios que deben regular la negociación política y abstenerse de participar en la negociación política. Solamente controlar el resultado. Sí, instar a los otros poderes a que cumplan con la manda constitucional. Sí, sí, es el momento del Senador Lusto, si se la da. Generosa. Sí, tiene la palabra la senadora. Bueno, entonces en ningún caso debería intervenir el Poder Judicial sobre decisiones que el Congreso tiene. Una ley, por ejemplo, la ley de coparticipación que debe modificarse, es cierto, hasta que no se alcancen las mayorías, el Poder Judicial, salvo lo que usted acaba de decir, que generar algún ámbito de discusión sin meterse, el Poder Judicial no debería inmiscuirse. Eso es lo que quiere decir. ¿Estoy entendiendo bien lo que dijo? Sí. Bueno, no solamente es bueno, ven, no solamente me estoy refiriendo a una invitación. Estoy diciendo a establecer pautas que impongan que tenga que haber una solución. Pero la solución la tienen que proponer los poderes que la Constitución estableció. Entonces, insisto, porque hubo un caso, hace muy poco, donde la Corte Suprema de Justicia nos pidió, al Congreso Nacional nos dio 6 meses de tiempo para que modifiquemos una ley que es de la Corte, del Consejo de la Magistratura. Eso no sucedió, no se dio, y entonces la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue darle vida a una ley muerta. Una ley que 16 años antes había sido decisión mayoritaria de ambas cámaras de darle una nueva visión legal, una nueva ley sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué evaluación tiene sobre el accionar de la Corte Suprema en el caso de darle vida nuevamente a una ley que 16 años atrás había, ambos congresos, ambas cámaras, había sido decisión dejar sin efecto para sustituirla por una nueva ley? Yo creo que, así como lo dije a la mañana y en algún momento de la tarde, siempre hay que atender a la estabilidad de los actos de los poderes, en especial del poder legislativo. Me parece que la Corte sí puede establecer mecanismos, parámetros o imponer la búsqueda de una solución, lo que no puede la Corte es imponer la solución. Senador Lustó, continúa en el uso de la palabra. Tengo algunas preguntas.